Desde el Grupo de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria para Andalucía, hemos presentado para el próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción que muestre el decidido pronunciamiento del Ayuntamiento de Córdoba en contra de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales del Estado que sitúan a Córdoba, una vez más, la última de las provincias españolas en materia de inversión. Unos presupuestos generales del Estado que creemos que discriminan a Córdoba y que no tienen en cuenta las necesidades especiales de esta provincia que se sitúa, sin embargo, a la cabeza en paro y precariedad. Por eso creemos que es necesaria una alternativa a los presupuestos generales del Estado, una alternativa global que contemple el déficit social que tiene este país y lo supere, que contemple el déficit de ingresos motivados por una reforma fiscal que lo que ha hecho es beneficiar a las grandes empresas, a las sociedades e impedir que colaboren, como toda la ciudadanía española, en las cargas fiscales. Y unos presupuestos que tienen que contemplar también un plan de empleo, especialmente un plan de empleo para Córdoba, como hemos reiterado en otras mociones. Por tanto, unos presupuestos generales del Estado que no nos sirven como ciudadanía cordobesa, pero que tampoco nos sirven como ciudadanía española, puesto que no tienen en cuenta ese necesario cambio que tiene que tener la economía española para de verdad satisfacer las necesidades sociales y de empleo que tiene hoy día la mayoría social trabajadora.